Hola, ¿qué tal? Bien, pues buena noticia. Esto no significa que vaya a fichar por el Real Madrid, pero es verdad que es algo para comentar porque es bastante llamativo. Bien, después del partido de contra el PSG, esa remontada tan bonita que pudimos ver, pues subió Benzema una foto de él después de esa remontada en el campo diciendo en el título a la Madrid y vaya a ser que el propio Haaland y yo me gusta esta foto. Me gusta. A una foto después de esa remontada que me imagino que ahora ha visto con Benzema, que podría ser su rival si viene de delantero centro y encima pues a la Madrid en el título. Entonces, repito, es llamativo, no es algo que confirme 100%, pero es bastante llamativo que dé like aún a la Madrid después de esa remontada, ¿no? Por ejemplo, nos dio fotos a los del Barça contra el Galatasaray, por ejemplo. O eso por lo menos fue ayer, no sé si hoy habrá dado alguna foto. Pero bueno, parece ser que, bueno, claro, si ves la remontada, pues al final el Madrid te enamora más, ¿no? Porque fue un partido pues muy bonito. Así que, bueno, veremos al final el enlace de Haaland, pero bueno, lejos del Madrid no va a estar. Va a estar el Madrid en la lucha. Ojalá lo podamos conseguir. Y si se lo quitamos al City y al Barça mejor porque, bueno, el Barça es rival y el City es un equipo estado de jeque. Así que sería también bastante bonito quitárselo. Así que veremos al final el que acaba pasando.